Cada día los índices de violencia y robo aumentan a nivel mundial, por lo que las personas han comenzado a tomar justicia por sus propias manos, pues en redes sociales muchos señalan que están cansados de que los delincuentes les quiten lo que tanto les ha costado adquirir. En un hecho insólito, vecinos de Tlalpán detuvieron a un sujeto y lo amarraron a un poste de la calle Allende en Santo Tomás a Jusco tras haberlo sorprendido abriendo un auto estacionado con la intención de robárselo. Luego de increpar al ladrón, revisaron lo que llevaba consigo, encontrando un documento que lo identifica como Guillermo, en condomicilio en San Miguel a Jusco. Con el objetivo de advertir a los delincuentes de que ya están cansados de sus fechorías y de que no van a dudar en detenerlos, golpearlos y hasta quemarlos, grabaron al malhechor y difundieron el video en las redes sociales. Aquí, te dejamos el clip, aquí cuando amarraron como cara de cerdo al delincuentes. En un momento más detalles, vídeos 2 de 3 Tlalpan Ciudad de México, arroba Tlalpan vecinos pic.twitter.com barra wkv5 rrqmx7 raúl gutiérrez arroba opesmex yanuari 16 2019 según el medio antes. Mencionado, este es el segundo día que los vecinos de Tlalpan detienen a un delincuente y lo exhiben en las redes pues una pareja de delincuentes fue golpeada luego de que asaltaran a una persona. Habitantes de San Andrés Totoltepec descubrieron a los ladrones en la zona de Herrería y 5 de Mayo, por lo que no dudaron en amotinarse para comenzar a golpearlos y posteriormente lincharlos, sin embargo, gracias a la intervención de la policía capitalina, los delincuentes solo se llevaron una tremenda golpiza. Y que los vídeos de la pareja de Tlalpan y de por los ciudadanos se sugeren la descripción del lector. Peseril JB 8 et Merdiablo 8, Januari 15, 2019 Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!